¿Vale? Solo Cuando Eh Maten a GTA ¿Vale? O sea, literal Habrá contenido en el online De Red Dead cuando maten GTA ¿Por qué? Porque GTA es Más dinero Porque GTA es para el crío de 13 años Y Tengo 47 años Y me encanta GTA Me da igual Me da igual Señor Váyase a la mierda Pero yo Pero yo soy una señora Y también lo juego Pues señora Váyase a la mierda Luego Tienes 21 y te gusta GTA Y soy el primero Que dice que se va a la mierda Soy el primero No, pero yo Yo siempre he sido más de Red Dead De hecho Estelian te lo puede decir Estelian Estelian ha vivido Eh Que Que saquen actualización de Red Dead Y fumar Pero que fumármela Que flipas De esto de De esto de Metérmela en vena Y a los dos días Y a los dos días Decir Bueno gente Pues Que hacemos Porque ya me lo he terminado Hice eso Cuando pusieron los roles Me fundí el cazarrecompensas Me fundí el coleccionista Me fundí El Todo, todo O sea Me da mucha pena ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hostia Me ha dicho eso Y me ha recordado Y de repente En mi cabeza Empezaba a sonar Como un himno Eh ¿Qué pasa? Euro Junior Que guay eso De meter Los más probables Más política En críos Mola Apetece La verdad Daré por hecho Que Como Eurovisión Pero De críos Pues entonces Lo mismo que he dicho antes Apetece Niños y política Eso no se supone No se supone Que era el No, pero es que en verdad No hay política Pero ganará el El que El país que Mejor Cosas Y más por Y más allá Mamado Polla A Europa Apetece Apetece La verdad Hay Para mí es lo mismo Pero bueno El caso A mí A mí me encanta Porque cada vez Cada vez que Que lo pienso Más risa me hace Pau, te das cuenta De que el 90% De cosas que te Es como que El 90% De cosas que te gustan Ver Aparezco yo Y vomito Y vomito Piquilisa Por encima Todo lo Se ha muerto Ay, se ha muerto Es que yo te digo Yo no aguarto No aguarto Sí No aguanto Que metan A críos Con política Es un tema Que hay que hablar ¿Vale? Pero no utilizar A tu favor En ese tema Vamos Si a la información No aprovecharse El gente Por favor Un poquito De dignidad Y tal ¿Sabes? Mira que lo diga yo Me cago en Dios Yo Lo que hago es Todavía mejor ¿Sabes lo que hago? Yo espero A que haya terminado Todo Hoy O meses antes Cuando ya se sabe Qué canciones Va a llevar Cada país Lo miro Y si acaso Si acaso Lo miro De los canales De la gente Que vaya a hacer eso Porque yo No voy a ser Un contador más De Jo Pues Eurovisión Hemos conseguido Esto Ay no Me estoy quedando Fuera Ya No tienes nada Que pueda Ay Ay Mi pancita Me está pidiendo Clemencia Paella Y se conoce Que en efecto Era paella Porque pa' mi No es Dolor Ay No Ya se me ha pasado Volverá 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 Más fuerte Y dolerá Más Pero Vamos 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 Coño Coño No No, 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 no. Bueno, sí que es cierto que un montón de bestias intentando comerse a una chavala, sí, podría ser una discoteca de Madrid en cualquier momento. Eso, y que de repente empieza a sonar el himno de España, o algo así. Las bestias, los dientes, muchos dientes. Me ha salvado hoy a mi obra. Es una cura para las estatuas del valle petrificado. ¿Por qué quieres curar la piedra? Habrás visto sus gestos paralizados por el terror. No son objetos, sino humanos atrapados en la piedra. ¿Dices que están enfermos? No sé por qué sucede. No soy más que una estudiosa que busca un remedio, un elixir que cure y prevenga esta terrible afección de una vez por todas. ¿Están convirtiendo a la gente en piedra y tú puedes devolverlos a su estado natural? Impresionante. Sí. Bueno, no del todo. Aún no. Tengo que seguir haciendo pruebas. Pero solo me queda una dosis del elixir. Para hacer más, necesito unos cuantos ingredientes, pero... ¿Sabes lo que me hubiese gustado? Que le hubiesen puesto nombre a esta. Si te das cuenta, esta chica tiene un rostro distinto. Tiene todo distinto. No es un NPC normal y corriente, pero es una civil. Supongo que... Reuniré lo que necesitas. Espléndido. Presta atención a la lista de ingredientes. Necesito hongos coprófilos de oso. Bueno, sí que es cierto que no te han dicho el nombre. Lilis de caracol pónico y un ramo de eléboros. ¿Cuál es el origen de las estatuas? No lo sé. ¿Una maldición de los dioses? ¿El pavor reptante? Si quieres comprobarlo por tu cuenta, no deberías intentarlo sin mi elixir. ¿Qué es un eléboros? El eléboros es una planta floral que crece en la cumbre más alta del cañón del viñedo. ¿Dónde puede encontrar los hongos? En el estiércol fresco de oso. Suele haber en una cueva que está en las montañas al sur del camino a Mitilene. ¿Dónde hay caracoles cónicos? Las corrientes cálidas de la costa arrastran caracoles cónicos. Mi lugar favorito es la bahía del tiburón. Que la bilis esté fresca. Voy a reunir los ingredientes. Ven a mi taller en la colina al este de Mitilene cuando ya lo tengas todo. Claro, no. No te da como pa, pa, pa. No es como pa estar aquí. En plan... Y nada más... A ver... A ver... No. NoEy. No. 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 y ya esta ala nada por culo a ver tenemos aquí un montón de cosas que hacer lo se vale esto es lo ultimo que vamos a hacer y ya esta 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 la cueva del oso me encanta la cueva con los hongos debería estar por aquí cerca me encanta que se sienten tío pero juro me da años de vida ya esta y ya esta y ya esta y ya esta esa Vale. Vale. Ah, pero si es aquí. Hola, caracolacónica. Ay, no. No debo conflictear en el proceso. Ay, que me conflictean la cara, tú. La verdad es que me estás conflicteando la cara. Ahora le he conflicteado yo la cara a ellos. Buah, sabéis de lo que sí que tengo ganas. De los DLCs, tío. Les tengo unas ganas. Ahora, ¿sabéis una cosa que sí que me he dado cuenta? Eh, jugando Callisto Protocol. Que para el estilo de contenido que yo hago, en efecto, sale mucho más rentable en los juegos antiguos. Y si queréis incluso os explico por qué. Con una muy sencilla gráfica. La montaña. El Elévoro debe de estar por aquí cerca. Bueno, pues volveré a matarlo. Que estaban súper tranquilitos, pero... Comenta. A ver, nosotros nos vamos al YouTube, ¿vale? Nos vamos al YouTube. Y vamos a hacer... Nada. Una pequeñísima... Comproba dado... De... De que sale más rentable, ¿vale? Vamos a contenido. Y ponemos... Calisto. Vale. ¿Qué pasa? Aquí. Vale. ¡Vale! Mira El tope ¿Vale? Han sido el capítulo 1 Y el capítulo 4 ¿Vale? 40 visitas 38 visitas Pero es 40 21, 10, 38, 3 3, 2, 3, 2 Que es básicamente Lo que tenía en todo ¿No? Hasta ahí bien ¿Qué pasa? Tenemos Assassin's Creed Odyssey Que es Una campaña que Está en mi canal 87 veces y media Pero literal, en este canal En el de la cueva del lobo TV Está puesta 87 veces Capítulo 1 32 7, 6, 20, 28, 6 6, 4, 14 10, 25, 7 14, 15, 8 3, 14, 1 Y este porque acaba de salir Llámame loco Pero Si me gasto menos dinero Con lo cual tengo para hacer más cosas Y Se ve más ¿No es como mejor Ponerme a jugar estas cosas? A lo mejor soy yo Que estoy loco A lo mejor soy yo Pero no No es como que sale Más rentable Esperarse Justamente A que la gente grande Deje de hacer caso A los juegos Para entonces hacer Tu serie es tú Que es una cosa que siempre he dicho Que a ver En Calisto Escucha Tenía el juego gratis Que tampoco mucho drama ¿No? Pero Es Es curioso Es curioso Porque Lo hice un poco con la idea De De vale Esto lo va a subir Todo 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 Me va a quedar Igual Pero no sabía que Iba a ser tan Tan Literal La verdad No sabía que Que iba a ser Tan Literal Así que Con la tontería Lo que Siempre he estado haciendo De Jugar Cosas De jugar Lo que nos ha salido De la punta del cipote En pocas palabras En vez de Decir Va a salir Tal juego Hay que hacerlo Para llegar A más gente Gente Que hemos aprendido A lo largo De los años En este canal Que hay que ser felices Aunque todo sea Una putísima mierda O sea Pero Si todo el mundo Quiere jugar A A Pepe Los globos ¿A qué vamos a jugar Nosotros? A otra cosa Porque Pepe Los globos Puede estar divertido Pero Pepe Los globos No es Cassandra Recordarlo Iba a decir otra cosa Pero se me olvidé En el proceso Y he dicho Pepe Lo globos Funciona O te robo Encima Si te robo Ahora Que estás en mitad De un script No te me asustas Si no te me asustas Te dejas robar Me vale No pero La cosa es esa Que me he dado cuenta De De eso Y así Para mi ha sido Como un choque extraño ¿Sabes? Porque Ha sido como Me esperaba Que se iba a comer una mierda Pero no sabía Que tanto También es Porque El estilo De directos Y el estilo De capítulos Son distintos Bébetelo Bébelo Sí Bébetelo Entero Cuando probaba El elixir Con sujetos vivos Me di cuenta De algo Todos nos convertimos En piedra Al morir ¿Cómo? ¿Qué? 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 Bueno Ay, pero que feliz Mírala Te pincho a ti Todo el mundo se queda como un compo Ay, pero que feliz